La bancada del oficialismo consideró inapropiadas las palabras de la presidenta de la asamblea cuando calificó como chantaje y amenazas la posibilidad de una consulta popular. En cambio, Pachacútic respaldó las expresiones de Iori frente al gobierno. Patricio Díaz conversó con representantes de algunos bloques. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Estas expresiones de la presidenta de la asamblea para la bancada oficialista son desafortunadas. Ellos en cambio son cautos al calificar la actitud de quien lidera el legislativo. El que el presidente haya mencionado en una consulta popular no quiere decir que la haya hecho como un chantaje directo a la asamblea nacional. Así que me parece un poco inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta. Pero nosotros mantenemos un diálogo cercano con la presidenta de parte del bloque de la bancada del acuerdo nacional y también desde parte del ejecutivo. Pero en el movimiento de la presidenta de la asamblea, Pachacútic, la respaldan. Sí, es que lo estamos viendo como un chantaje. ¿Por qué? Porque no hemos recibido proyectos de ley para poder analizarlos. O sea, no nos pueden acusar de que no hemos tratado los proyectos de ley del gobierno porque no los hemos recibido. Porque habíamos recibido incluso una invitación de la ministra de gobierno para conversar. Pero vemos que por un lado nos invitan a conversar y por otro lado en cambio nos amenazan. La izquierda democrática no da la completa razón a la presidenta, pero tampoco al gobierno. Son amenazas, son amenazas que hoy es el momento de mirar la página de esas asambleas pasadas que no trabajaban de la mano con el ejecutivo. Nosotros insistimos en el diálogo. La decisión que tomen los bloques de este martes en el juicio político al defensor del pueblo marcará la pauta de si realmente los lazos se mantienen o la ruptura real. Por ahora están divididos también en eso. Gracias por ver el video.